Personal de la patrulla rural y uniformados de la comisaría de distrito Arroyito realizaron ardos tareas investigativas por el robo de un tractor ocurrido el 20 de enero pasado en la zona rural de esta ciudad, de que resultó damnificado un hombre de 43 años. El jueves a la hora 4 de la madrugada secuestró la maquinaria agrícola en un campo de Aneatuya en Santiago del Estero. Además, identificaron el vehículo en el cual trasladaron el tractor robado desde las inmediaciones de Arroyito hasta la zona rural de la provincia de Santiago del Estero. En este marco, la policía procedió al secuestro de un tractor Masay Ferguson de color rojo relacionado a la causa que se investiga que quedó a disposición del magistrado interviniente.